Lupita Jones, directora nacional de Nuestra Belleza México, y Diego Di Marco lanzaron sus nuevos libros aquí en la ciudad. Vea de qué manera. Lupita Jones y Diego Di Marco presentaron en Monterrey sus nuevos libros, en los cuales dan los 10 pasos para verte y sentirte mejor. Y para nosotros a través de nuestros libros, con la información que ponemos ahí, nuestra intención es reeducar a las personas en cuanto a la relación que tenemos con la comida. Para nosotros es muy importante hablar de una transformación que va mucho más allá de la apariencia física, sino en una transformación de hábitos de vida, que te permita sobre todo reforzar tu salud, para que tú estés bien en todos los aspectos. De tener el tiempo y el ABC para rejuvenecer, son los nuevos textos que presentan estas personalidades del medio para su público, prestando atención a los principales ejes que orientan a la persona desde el interior hasta el exterior. Pero todo lo que hacemos Lupita y Diego tiene estos cuatro ejes principales, que se basan en lo que es pensamiento, luego emoción, luego emoción, luego emoción y luego espíritu, son cuatro ejes centrales. Los autores de estos libros estuvieron acompañados por Rebeca Solano, conductora de televisión y productora del programa Transformate. Así que si usted quiere conocer los principios para tener una mejor calidad de vida y alimentarse saludablemente, los podrá encontrar en estos libros que conjuntan los consejos de expertos en estos temas. Con imágenes de Alfredo González, Alice Vera, Noticieros Televisa.